Gracias por continuar en este tu programa Transformate el arte del cambio Y como veíamos antes de irnos al corte Bueno, pues todos estos conceptos Inclusive yo me atrevo a decir que hasta están cambiando Nuestro paradigma, nuestras creencias Que teníamos en muchos de los aspectos En donde simple y sencillamente Transitábamos por la vida Sin darnos cuenta de muchos aspectos Y yo mencionaba, antes de irnos al corte Esta parte de la emoción Y la mencionaba porque Yo recuerdo que en alguna ocasión Bueno, hay gente que es muy crítica Por ejemplo, para todas las afirmaciones Positivas Que hacemos las personas Otras personas Están muy a favor de todas esas afirmaciones Pero la parte crítica Dicen, bueno ¿De qué sirve que tú estés repitiendo Una afirmación o un decreto Constantemente Si no lo sientes Si no hay esa emoción Si no está ese sentir interno Que además te va a llevar Te va a motivar internamente Para ir en pos Y no nada más estar Escribe y escribe O repitiendo y repitiendo ¿Qué tan de cierto es esto? Yo creo que Sirve muchísimo Porque es el primer paso Una vez que tú Empiezas a afirmar Y empiezas a decir Cosas en positivo Quizá al inicio Hasta te sientas raro Eso me pasaba a mí De repente me veía Como haciendo mis afirmaciones Y cuando me explicaban Y yo decía O sea, ¿cómo voy a decir? Hoy es un día maravilloso Si tengo que ir a trabajar Desde las 7 de la mañana Pero, ¿qué es lo que pasa? Conforme tú lo vas repitiendo Velo como si fuera una semillita Dentro de tu mente O sea, para que algo pase En este mundo Tiene que haber pasado Por la mente de alguien Claro O sea, eso es como ley de vida Y entonces Tú al momento de ponerle Una afirmación Lo que estás haciendo Es que estás poniendo Esa semillita Y va a empezar a crecer Y va a empezar a crecer Llegará el momento En el que le pongas tu emoción Que le pongas todo ese sentimiento Y llegará el momento Que eso te va a llevar a la acción Y entonces Llegará el momento En el que te lo estés combinando Absolutamente todo Al mismo tiempo Pero es como un entrenamiento Así lo veo yo No sé cómo lo veas tú, Alma Totalmente Creo que la parte En la que nosotros Construimos la afirmación Pensamos positivo Hay algo Un punto que tocaste Álvaro Que es la emoción Entonces, híjole Lo más importante Del pensamiento De las afirmaciones Es llegar al sentir Porque es decir Si yo voy Como muy mecanizada Yo soy amor Yo soy éxito Es un día maravilloso Las oportunidades Se abren a mi favor El construir Las afirmaciones Y construir El nuevo pensamiento El nuevo modelo mental De pensamiento positivo Es basado Y la repetición Se crea Para que yo A base de la repetición Constante Pueda llegar a sentirlo Y en el momento En que yo lo sienta ¿Qué crees que sucede? Se hace realidad Entonces, la emoción Y el sentimiento Que inyectamos En cada palabra Y en cada decreto Debe ser muy fuerte Para que se manifieste De manera más rápida E inmediata En nuestra realidad Entonces, un ejemplo De esto Este, Álvaro Y voy a poner como Un ejemplo De la película No sé si recuerdan La película de Maléfica No sé si la recuerdan Claro Hay un ejemplo Muy durante la película Que no recuerdo exactamente En qué minuto es Pero bueno La bruja hace un decreto Muy fuerte Y hace un hechizo Que bueno Hace el hechizo Que para Pero lo hace Con una emoción Tan grande Que bueno Sella el hechizo Hace el decreto Y lo que sella el hechizo Fue el nivel de intención Y de emoción Que le inyecta Después Pues bueno En la película Se ve cómodo Y dice Ya no Ya quiero desbaratar Ese hechizo Ya quiero que Bueno ya Lo quiero desbaratar Totalmente Entonces va Y lo vuelve a hacer Con las mismas palabras Como hace ratito Decía Steliz O no habrá cadáver Bueno Hace su hechizo Lo trata de desbaratar Pero no lo puede hacer Entonces la pregunta sería ¿Pero por qué no lo puede hacer Si ella lo hizo? Claro Bueno Porque no lo hizo Con el mismo nivel De intención Ni de emoción Entonces Solo lo puede desbaratar Cuando lo hace Con la misma intensidad Que lo hizo al principio Entonces Imagínate Qué Poderosas Son nuestras palabras Y nuestra intención Entonces Si nosotros sumamos La palabra Las afirmaciones Los pensamientos positivos Pero le inyectamos Esta parte De emoción muy grande De entusiasmo De verdaderamente Llegar al sentir Bueno Es potente Y es como más o menos Un ejemplo Del por qué La emoción Y la intención Es tan importante Si Y esta parte De la intención También es algo En lo que En pocas ocasiones Recapacitamos Del poder De la intención ¿No? Claro ¿Por qué? Porque cuando hacemos Algo intencionalmente Bueno Pues se facilita todo Al final de cuentas Y en muchas ocasiones Esa intención A lo mejor En forma inconsciente Pero lo ponemos En la parte negativa Más que ponerlo En la parte positiva Claro Y ahí me iría También a otro Yo de repente Digo los alucines Del liceo Es Recordar que esto De positivo Es lo que tú quieras Es decir ¿Qué es bueno Y qué es malo? ¿No? O sea Esta gran discusión Eterna A través de la humanidad ¿No? O sea Lo positivo Lo negativo No es O sea Todo es ¿No? Sin ponerle algo Es Al final de cuentas Aquí cuando hablamos De positivo Sería Lo que construye Para ti ¿No? O sea Y creo que eso Puede ir cambiando A través De las diferentes Etapas de vida A través de Los años Es más A través de los días Yo hoy puedo Querer algo Puedo afirmar Crear algo En mi vida Y el día de mañana Puedo crear Una cosa Completamente diferente Lo opuesto Totalmente lo opuesto ¿No? Y puedo seguir Viéndolo yo Esa en mi mente Como positivo Sí ¿No? O sea Eso para mí También es importante Claro Porque Porque luego Se puede Desviar un poquito Esto Al de Sabes que como Yo soy bueno Y yo que soy Todo totalmente Bondadoso Y digo Ok Que bueno Que seas así Pero esto Pero esto no tiene Nada que ver Con la bondad Esto es Simple y sencillamente Definir Que es lo que Quiero yo Sí 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 Ya tenemos aquí Algunos comentarios Algunos amigos Que nos están viendo Por Facebook Lo cual agradecemos Mucho Estrellita Sandoval Tremendo El Bebo También tenemos De Marisela Delgado Pintor Saludos Me encanta El programa Gracias Y los garones Somos Salma y yo Que nos invitaron También estamos recibiendo Saludos de Gaby Gaby Kim Saludos a Gaby Gracias Gracias Gaby Compañera Pues fíjense que Realmente ustedes Están poniendo Como comúnmente Se dice el dedo En la llaga En muchos de los aspectos Sí Porque realmente Son aspectos Que nos hacen Reflexionar En esta parte De Fijarme Qué es lo que Yo estoy construyendo Qué es lo que Estoy creando Y que al final De cuentas Esto que yo Construyo Y esto creo Sí me va a afectar Positivamente O negativamente Según como Lo ve a cada quien Pero también A todo mi Mi derredor ¿No? Claro O sea No se va a quedar Nada más en mí Y es lo que Yo en muchas ocasiones He escuchado a personas Que dicen Es de que Empiezan a realizar Algún cambio En su vida Y dicen Parece magia Porque la gente Empezó a cambiar No espérame O sea Cambiaste tú Y esa nueva actitud Ese nuevo estado Por supuesto Que está permeando En tu En todas las personas Que están a tu A tu alrededor ¿No? Sí Ahí me acuerdo Ahorita que hablabas De una frase Se me olvidó el autor Este Pero lo buscaré Para poner los comentarios Para darle el crédito Esa frase muy famosa Que dice Aunque yo no Aunque yo no Aunque nada cambie Si yo cambio Todo cambia Y eso habla De la importancia De cómo realmente Todos estamos conectados ¿No? Es imposible Que no haya Una repercusión Ante algo Que yo estoy haciendo Siempre Siempre va a haber Es más ¿Por hacer esto? Sí Claro Este movimiento Esto hizo que El aire se moviera De una manera Y hay una reacción Entonces Sí Claro Tú empiezas a cambiar Y empiezas a verlo Y tu entorno cambia De hecho a mí me han llegado A preguntar Fíjate Ese comentario me gusta Dicen O sea ¿Cómo? A ver O sea Yo tengo el poder De cambiar a otros ¿No? O sea Es como de O como de Cosa rara O de brujería Y digo No Nunca puedes cambiar a otros Lo que cambia Es tu percepción De la otra persona Exacto Y al momento En el que tú puedes verlo Con otros ojos Puedes ver Lo que está sucediendo Desde otra conciencia Y también aquí hago La aclaración No así de que Hay conciencia elevada No O sea Es otra conciencia Claro No Sin ponerle El adjetivo Es cambia Y cambia tu realidad Inmediatamente Y entonces Ahí debería de Lo ideal De estar nuestro trabajo Personal ¿No? Sabiendo que Cada que yo genere Esos cambios Pues va a impactar En los otros En mi contexto Entonces También pues invitar ¿No? O sea Invitamos nuevamente A la reflexión Y yo creo que todos O sea Hacer nuestra autoreflexión Para ver ¿Qué de esto Tengo que ajustar En mi vida? Siempre es Una muy buena oportunidad Para volver a Recomenzar Pero Volver a comenzar De esta Conciencia diferente Como es Eliseo Desde una manera Más congruente Hacia nosotros mismos Y con Desde una manera Más amorosa Hacia nosotros Nosotros mismos Y sobre todo Honesta Que creo es lo más importante Que podemos Perdernos un poquito En esta parte De lo que quieren Los demás Lo que quiere No sé Nuestro esposo Lo que quiere nuestra familia Lo que quiere nuestra pareja Pero realmente Como entrar en esta parte De bueno Si yo soy La creadora De mi realidad Si yo genero El contexto Pues bueno Darme este espacio Para así Verdaderamente definir Que es lo que quiero construir El otro día El otro día Alguien Escuchaba a una persona Que decía La mentira más cruel Es la que nos decimos A nosotros mismos Sí, claro Porque nos estamos Engañando a nosotros mismos Por mucho que digamos Todo está bien No pasa nada Etcétera Al final de cuentas Al final de cuentas Nos estamos Engañando Ahorita Me estaba yo Recordando También un aspecto Que yo Escuché O leí Si no mal recuerdo En la biografía De Walt Disney No recuerdo Si él lo decía O quien O él lo ponía Por ahí En donde dice Que todas las cosas Se crean dos veces Todo Primero En nuestro pensamiento En nuestra intención En toda esa parte interna Y ya después Se materializa Como puede ser Una palabra Como puede ser Una actitud Como puede ser Algo físico Que estemos tocando Sí Y me recordaste Mucho la frase Precisamente De Walt Disney Este Álvaro De si lo puedes Imaginar Lo puedes Lo puedes Lo puedes creer Sí, totalmente Entonces Y bueno Si lo tenemos aquí Pues perfectamente Puede ser algo Realizable Y algo real Lo más importante Yo siempre digo Es no perder La confianza No perder la paciencia Porque también Queremos todo Ahorita Y para ayer Urge para ayer Entonces No perder La confianza En uno mismo Seguir Construyendo Y sobre todo Pues bueno Ser amorosos En el proceso Porque indudablemente Pues cada día En la vida Viene con un mensaje Para que Con un nuevo aprendizaje Y sobre todo Con una nueva reflexión Entonces es la parte Que yo digo Bueno pues si no Qué aburrida sería la vida Y entonces Esto quiere decir Que si yo utilizo O sea Si yo estoy Al pendiente De mis pensamientos Estoy al pendiente De mis palabras Y los empiezo A transformar A través de un proceso Consciente Los empiezo A transformar En pensamientos Y palabras Lo voy a calificar Palabras Y pensamientos De amor Por mencionarlo De una forma Así Es un amor Primeramente Hacia mí mismo Claro Se va a ver reflejado En donde En todas mis relaciones Yo me voy a expresar Con amor Voy a cambiar La forma En que veo A las personas Pero primeramente Voy yo Y eso se refleja Se ve reflejadísimo Pero también Al mismo tiempo Por un poco Por experiencia propia También viendo Lo que sucede En los talleres Y en los cursos Que ofrecemos Es Pareciera que es A lo que menos Tenemos permiso Como de hablarnos Con amor a nosotros Como que se nos ha educado A que A que no O sea Le puedes decir a alguien Qué guapo Qué guapa Pero tú no puedes decirte A ti mismo Que estás guapo O que estás guapa Qué ego tienes Qué ego tan grande Sí, sí, sí O el de El de Ay, no sé Este Ay, quisiera Qué presumido Qué presumido O en tus acciones diarias ¿No? O sea Si vas con la novia O vas con la familia Pues entonces Ese día Pues bueno Pedimos el Uber Black ¿No? Pero si voy yo solo En mi día a día Al trabajo Pues me voy al metro ¿No? O sea Porque Entonces hay que Trabajarle también En la parte del merecimiento Y el poder decirse Que yo me hablo a mí Con amor Es que acabas de tocar Un tema que Mira, cada una De las palabras Vamos a hacer varios programas Sí, que nos invitan Cada una de las palabras Nos invita a un tema Esta parte del merecimiento Es muy, muy Eh Importante en este tema ¿Por qué? Porque Si yo no siento merecimiento Si yo creo que no lo merezco ¿Cómo me voy a tratar yo mismo? A través de mis pensamientos Claro En donde no puedo No soy capaz No nací para esto Mi edad ya no me lo perdí En fin Como la canción Yo no nací para amar Por ejemplo Exactamente Y que además muchos la cantan como himno ¿No? Sí, claro Y es su canción así de De todos los días De todos los días Y la actuación de todos los días Y claro Por lo que decíamos Las emociones Y los sentimientos que le estás poniendo ¿No? No, pero como una preparación Para O bien un siguiente tema O bien Para un ejercicio Que les puede ayudar muchísimo A las personas Es ¿Qué les parece si Durante Veintiún días Durante Estos veintiún días Ustedes repiten Y afirman Por lo menos Tres veces Por día Yo merezco Lo mejor O sea Esto ligado A lo que nos preguntabas Bueno ¿Qué opinas De los que dicen Que como Solo por afirmar algo Por decir algo Este Va a haber un cambio positivo ¿No? Y entonces Para que ellos puedan experimentar esto Claro ¿No? Entonces si por veintiún días Pudieran estar repitiendo Yo merezco lo mejor Yo merezco lo mejor Yo merezco lo mejor Mínimo tres veces Si se pueden Muchísimas más Y ojalá que nos puedan escribir Con los resultados Claro Como se van sintiendo No Y la importancia de esto Y de este ejercicio Es Que todo lo que tenemos En nuestra vida Todo Va relacionado Con nuestro nivel De merecimiento Y de autoestima Se dice que incluso Álvaro Que de verdad Que si todos Los seres humanos Del planeta Todos Tuviéramos un amor propio Un autoestima Y un sentido de valía Es decir De valor muy alto Pues grandes de los problemas Se eliminarían Entonces Híjole Cuando volteamos a ver Que todo lo relacionado a mí Y todo mi contexto Viene relacionado Con mi nivel de merecimiento Y de amor propio Pues evidentemente Si volteó Ver como Que es un tema Sumamente importante Y una práctica Pues muy buena Es la que Comparte Y dice Si excelente ejercicio Ahorita me hicieron Recordar también Aquello Que escuché En algún lado Que hacían una pregunta Cuál fue tu primer amor Y lo hicieron Así a un auditorio Y pues que La mamá El papá Los hijos La pareja En fin Pero nadie dijo Así mismo Claro Pero de bebés Lo entendíamos Perfecto Yo creo que a lo mejor No tenemos conciencia Cuando no entraba El juicio El raciocinio O sea Ese amor Y el de Tengo hambre Lloro Y atiéndanme Claro Esa parte Los bebés Lo reflejan Maravilloso Vamos perdiendo Esa parte Que es natural Yo siempre digo Que yo creo que Todos los seres humanos Nacimos con una Muy buena autoestima Por supuesto Entran todas las situaciones Y acontecimientos De vida Todos los aprendizajes Todos los condicionamientos Etcétera Etcétera Y entonces es cuando Empezamos a A dudar Inconscientemente De ello Y llegamos a un momento En donde la autoestima Pues la tenemos Muy muy Baja Si También he leído Algunos estudios Al respecto Que hablan de eso Y la importancia De bueno Del contacto Con madre y padre De los primeros años Pero también Eso me hizo acordarme De algo Que puede ayudar Con la parte De los pensamientos Siempre de repente Hay como preocupaciones Por dinero Cuestiones económicas Por muchos Lo más que me preguntan Siempre estas cuestiones Les digo Mira Hay que recordar algo Es cada uno De nosotros Ha vivido La abundancia Infinita Y la abundancia Infinita Es tengo Todo Para lo que Todo lo que Necesito Quiero Y más Y ese momento Lo vivimos Estando en el vientre De nuestra madre Antes de nacer Y entonces ¿Por qué? Porque el niño No estaba preocupado Por si a la mamá Se le iba a olvidar Pasar comida O alimento O si iba a ponerse frío O algo Y cuando nacemos Pues es como Esa primera desconexión Con esa abundancia Claro No Pero Vemos que Lloro Y me atienden Y entonces Empezamos a ver Que tenemos que Ganarnos Esta parte De la abundancia Que es lo que me gustaría cambiar Y como Eliseo Conforme Vamos creciendo Precisamente Y principalmente Entre los 5 y 7 años Es como si Hubiera un Truene O por llamarlo así Esa desconexión En donde empezamos A adquirir Las creencias De nuestros primeros Marcos de referencia Y como empezamos A desvirtuar Esa conexión Con Dios O como Ese reconocimiento De que somos Una extensión De Dios Y entonces Nos empezamos A creer cuentos De no, no, no Es que Si nos vemos Como a la imagen De toda esta cultura Nosotros De nuestra cultura Es como de Y en las películas No le dicen Tiene mucho dinero Pero sufre Y no en el amor Sufre en el amor Pero O tiene mucho amor Pero pobres Pero felices Y contentos Entonces Híjole Nos vamos Adquiriendo Esas creencias Entre los medios De comunicación La cultura Si nos vamos A las películas Pues las de Pedro Infante Nosotros Los pobres Los ricos Y aparte Pues bueno Genera una conexión Que dice No, pues claro O sea Yo vivo esa realidad Porque así como lo ves Entonces Si le metemos La telenovela Bueno Entonces Algo que es muy importante Este Álvaro Es La invitación A regresar Esa parte De Reconocernos Todos los días Que nosotros Contamos Por derecho Inherente a la vida Con un poder Personal O sea Que realmente Todos somos Una partícula De Dios Y que el Dios Que como le queramos Llamar Al final Somos una extensión De él Entonces tenemos Esa capacidad De co-crear De crear De generar Los sueños Que si evidentemente Va a haber Esta sombrita De quizá Lo que nos enseñaron Nuestros padres Lo que enseñaron Nuestros abuelos Lo que se nos enseñó La tele Pero que si hay Una voluntad genuina De querer Generar un cambio Que repito Es a través De la voluntad De la constancia De la perseverancia De un trabajo Y todos los días Vamos a poder llegar A ese estado De felicidad Y de plenitud Que muchos buscamos Yo estoy seguro Que hoy Gran parte Si no es que Todas las personas Que nos están viendo Están teniendo Esos insights Esos ajás Esos darnos cuenta De todo este tipo De situaciones Y que como hemos Venido diciendo Cada uno de los conceptos Realmente son muy importantes Que nos hacen reflexionar Una gran ventaja Que tenemos Con este tipo De programas Es que los programas Quedan grabados Entonces Yo te invito A que lo repitas Y lo vayas Masticando Por llamarlo De alguna forma Poco a poco Para que Para que realmente Te vayas Induyendo De todos estos De todos estos conceptos Estamos ya casi Por terminar El programa Nuevamente Si nos quieren repetir De los eventos Que van a tener Próximamente Para que todos Nuestros amigos Que se interesen Bueno pues Inmediatamente Nos manden Sus datos Se los manden Muchas gracias Muchas gracias Talleres de transformación Personal O sea como para decirlo Muy resumido Haciendo el pedo A la cocina cósmica Que es el 21 de julio Este Y además el taller De sana tu vida Llámate a ti mismo La ciudad de México 22 y 23 de julio Rápidamente el número 5526 60 7503 5526 60 7503 Muchas gracias Perfecto En mi caso Tengo el curso ADN básico De Teta Healing Una técnica Para que nos ayuda A cambiar creencias De una manera Muy sencilla Y muy rápida Y eso lo tenemos Este viernes 30 de junio Es viernes 30 de junio De 4 a 8 de la noche 4 a la tarde 8 de la noche Sábado y domingo De 9 y media A 6 y media Y lo tenemos También el 7 8 y 9 de julio Entre semana Y en fin de semana 11, 12 y 13 de agosto Y cualquier información Que requieran En el whatsapp 55 5413 5614 Lo voy a repetir 55 54 13 5614 Y ojalá Que nos puedan regalar Un like En mi página De facebook Eliseo Zamudio Positive Tinker Como pensador positivo Positive Tinker Ahí me van a encontrar Podemos también Este Si nos das oportunidad De rápidamente En 5 segundos Si nos puedes hablar De 11-11 Para la ubicación Claro Estamos todos los cursos Y muchos eventos Que lo hacemos En nuestro espacio Más que un lugar Más que una oficina Le llamamos Es nuestro espacio Porque Hacemos muchas loqueras Por ahí Estamos localizados En Río Amazonas 28 Casi esquina Con Río Panu Con la colonia Cuauhtémoc Súper céntrico Tienen por ahí Desde opciones De Metrobús Metrobús Reforma Metrobús Hamburgo O bien Metro Insurgentes Les quedará Este Les quedará Bastante cerca Ojalá que nos puedan acompañar Meditaciones Perdón Ya te interrumpí Meditaciones Miércoles A las 7 Si no me equivoco Miércoles 7 y media De la noche Miércoles 7 y media Jueves también Y talleres Y bueno Todos los fines de semana Talleres y eventos Y también Que hay estos datos Que acabamos de dar Porque comentaba Este Álvaro Que si querían volver A ver el video Y hacer reflexiones Bueno cualquier duda O pregunta Que tengan Este Referente al tema Más que honrados De contestar Bueno pues Como decíamos hace un rato Ahí tienen ustedes Una gran gran oportunidad Para Comenzar A trabajar Para continuar Trabajando en ustedes mismos Y que esto los lleve Precisamente A crearse O a recrearse Nuevamente Ustedes mismos Ustedes mismas Con el objetivo De ser una mejor persona Tenemos los últimos comentarios A través de De Facebook Remedios Popo L Creer es crear Saludos desde Córdoba Veracruz Gracias Saludos a Córdoba Gaby Moreno Saludos desde Toronto Gracias Saludos Saludos a Toronto Saludos a Toronto Invítanos Nos invité Nos invité a Toronto Ara Ara Lib Frau Querida Dice bien dicho Nada más lo puso así Así es que muchas gracias Muchas gracias Elizabeth Erbiz Muchas felicidades Por el programa Y un abrazo Que nos manda Igualmente Muchas gracias Un abrazo Muchas gracias Bien pues nuevamente Agradecerles el haber estado En este programa Créanmelo Que fueron conceptos Muy muy importantes Muy interesantes Y que si nos dejan Ese espacio de reflexión personal Y pues esperamos Nuevamente Vernos por aquí en el programa Muchas gracias Alvaro Muchas gracias a ti Alvaro Por la invitación Y muchas gracias a todos Por compartir este espacio Muchas gracias Muchas gracias Yo soy Álvaro Patricio Y recuerda que Te esperamos aquí El próximo martes En este tu programa Transformate el arte del cambio Y recuerda Que la felicidad no se persigue La felicidad se practica Nos vemos el próximo martes Hasta luego Gracias Hasta luego Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!